Yo diría que uno a través del diseño busca transmitir el alma, transmitir esa personalidad, eso que te hace ser único. Todos somos distintos, todos tenemos gustos distintos y eso es la función última del diseño. Personalmente hay un concepto que me encanta desarrollar, menos es más, para mí es el lujo exacto, menos ruido y más fluidez, porque cada detalle es muchísimo más profundo. La suma de todos los elementos son los que al final generan el resultado, la mezcla entre lo funcional y la estética. Todo eso me hace sentir vivo.